Un sello recordará desde este 15 de enero la fecha en que el comandante en jefe auguró hace más de seis décadas el de la nación como un futuro de hombres de ciencia y pensamiento. A quienes lo hacen cotidiano en la búsqueda de soluciones a los dilemas de la naturaleza y el desarrollo, se agradeció en Cienfuegos, sede de la celebración nacional por el Día de la Ciencia Cubana. Sellos Forjadores del Futuro 2023 ponderaron la entrega de jóvenes profesionales y estudiantes de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez y del sector empresarial. Elba Rosa Pérez Montoya, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento de Atención al Sector Social, y la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Marí de Fernández López, reconocieron a científicos de diversas ramas por sus méritos en 20 y 25 años de servicio, también a centros de investigación, de salud, empresariales, que tributan a potenciar la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación. La relación del sistema del conocimiento con la relación empresarial, etcétera, etcétera, en Cienfuegos, se nota, es una provincia que, aunque no tiene muchas entidades de ciencia, tecnología e innovación y que es un propósito crecer en las entidades, sin embargo, bueno, pues, tanto en el tema de la salud, con el tema de la industria, o sea, hay sectores clave, la energía, donde se está trabajando en función de utilizar la ciencia para el desarrollo. La provincia en el año 2023 avanzó con resultados notorios, con resultados científicos, con el escalado de esos resultados. Conocimiento gestionado desde los consejos técnicos, asesor y el de las ciencias sociales, conducidos por las máximas autoridades gubernamentales y políticas de la provincia, en la búsqueda de alternativas a las necesidades del territorio a través de la ciencia. Ismari Barcia, Notizur.